Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Heidi y estoy súper, súper, súper contenta de tenerlos un jueves más aquí en mi canal. Y como vieron ya en el título del video, ya saben que yo lo que digo lo cumplo, entonces ustedes me decían de que Heidi, las ofertas, Heidi, yo, ay, cada vez me mandaban mensajera como de ayúdenme, ya saben que en línea yo no furulo, yo no encuentro nunca nada bueno, no me gusta, odio comprar en línea. Entonces dije, ay, por favor que ya abran y pues ya abrieron, entonces fui la primera en lanzarme a los centros comerciales en súper tempranito, donde no hay nada de gente y puedes ver todo como que más tranquila y ahorita en pandemia mucho mejor. Entonces pues encontré más o menos cosillas muy lindas, a muy buen precio, debo de decirles que estas han sido ahora sí las peores rebajas del mundo, porque siento que por lo que pasó que está cerrado desde diciembre, pues se rezagó mucho, no había cosas muy lindas, muy poquitas, estaba todo muy raquítico. Entonces, pues bueno, se hizo lo que pudo, se hizo lo que se pudo, encontré cosas lindas, no tantas, pero sé que les van a gustar, tengo de Levi, de Lefty, Bershka, cuidado con el perro, Shaza, tengo unos zapatos de Shaza, ay, hermosos, ya se los quiero enseñar. Entonces, pues, ¿qué les parece si mejor empezamos? Ya saben que yo hablo como perico, entonces les dejo aquí mis redes sociales para que vayan a seguirme, ya saben que siempre estoy bien activa en Instagram, allá siempre les respondo mensajes y todo eso, chismes, todo eso. Entonces ahora sí vamos a comenzar con el haul de rebajas, tan esperado. Voy a comenzar con mi tienda favorita de rebajas, que es Bershka, ya lo saben, bueno, sí, tengo dos bolsitas de Bershka, esta y otra chiquita, les dije que, es que no manchen, yo cada vez que hay rebajas, en Bershka entro y me quiero atascar, o sea, veo todo y digo, wow, aparte ellos sí que tienen buenas rebajas, sí rebajan bastante su ropa, entonces yo dije, ay, voy, entro y pues, como les dije, bien raquítico, la verdad, pues no muy prometedor, para qué les miento, si ustedes no son de la Ciudad de México, díganme si en sus tiendas sí hay como más, más cosas de calidad, porque no, esta vez las rebajas estuvieron raquíticas, raquíticas, pero le busqué bien y encontré, vean, esta es la primera pieza de este haul, que sé que les va a encantar, me costó, es que a ver, si a ustedes les ha pasado esto, denme like, porque aquí decía que costaba 239, y a la hora de que me lo cobraron, costó más barato, y fue como de, venga, eso, eso se siente felicidad, es como, lo logré, entonces, pues bueno, encontré este vestidito, que chéquense, por favor, ya saben que a mí me gustan las cosas fosfo, fosfo, lo locochón, pues este es verde, fosfo, fosfo, rosa, naranja, tienen las mangas como, ¿cómo se llama esto?, o resortito, vean el escote de enfrente, vean el escote de atrás, no, está precioso, es cortito, hasta como para un bautizo se me antoja, aunque está un poco llamativo, pero a mí me vale, yo si soy bien loca, si me gusta, me lo pongo, o para una cena con tu galán, así como que sensualón, pues no sé, ¿qué les parece?, déjenmelo, pruebo y ya me dicen que tal, a mí me encantó, Continuemos con Ay, ya sé, esta me costó 149, es una, creo que se puede decir, un crop top de manga larga con cuello alto, que estos te sirven para infinidad de outfits, ven que ya les había dicho que se me rompió mi playerita de blanca de cuello alto y estaba bien triste, Entonces, ya me conseguí este, ya saben que es toda mi línea, crop top, blanco, me sirve un montón, 149, buenísimo, hay varias cosas, varios huetercitos y así como de 149 que están buenos. Continuamos con la tienda de Lefties, que una amiga me escribió y me dijo, hey, ¿qué crees?, en Lefties hay muy, hay tallas de pantalones para hacer ejercicio, Yo muy chiquitas, porque ya saben que yo en Instagram siempre les estoy diciendo, me ando quejando, que no consigo, que todo me queda nadando de la panza y pues me escribió y que me voy luego, luego a Lefties Y tenía razón, encontré estos, no había colores como tan lindos en esta talla, pero pues bueno, no es el color más hermoso del mundo, pero sí me gustó, la tela está bastante gruesa, vean, de esas que como que te aprietan y está súper bien, en extra chico, este me costó 199, este no es de rebaja, pero pues tiene un preciesazo Y había unos muy bonitos, si quieren ropa buena, bonita y barata para hacer ejercicio, Lefties también tiene muy buenas opciones y cool y todo, entonces, pues miren, esto fue lo que compré en Lefties ¡Vamos con Shaza! Ya saben que yo en cada rebaja me encanta ir a Shaza a ver los zapatos porque las rebajas, creo que pasadas, fue cuando compré mis tenisitos blancos de botita de que 199 y los amo Y ustedes saben que en Instagram los traigo de que diario, entonces sí les he sacado un buen de jugo y esta vez no fue la excepción, encontré unas botas de Tatiana, literalmente de que el espacio de tu casa es particular Ok, no me juzguen, ya saben que me gustan las cosas random y pues... ¡Tarán! De hecho tengo unas muy parecidas, ustedes ya se las conocen que de hecho les llamo las botas de Tatiana, pero estas son plateadas, o sea, estas sí son de que Tatiana en su show para niños Pero me parecieron hermosas, estas me costaban 300 pesos y costaban 799, entonces, ¿dónde compras zapatos por 300 pesos, amigos? Están buenísimas, tacón muy cómodo, negras, muy combinables, me encantaron, ¿qué opinan? ¿aman las de Tatiana o no las aman? Pronto me las verán En H&M esta vez encontré mi outfit para 14 de febrero, que por cierto, ¿qué van a hacer ustedes? La verdad yo creo que no voy a hacer nada, es simbólico porque pues en pandemia no se puede hacer nada, mucho Entonces, pues bueno, que el ánimo no decaiga, es importante, aunque estemos en la cocina cenando juntos, lo que importa es el amor Ay, es que yo soy bien cursi, amigos Entonces, encontré este vestido en 100 pesos, de hecho, no sé, nunca había dicho por aquí, pero ahorita le estoy pegando bien duro a hacer los TikToks Hago TikToks según yo de valor, porque hago así como de retos, hice un TikTok de este vestido Entonces, les dejo aquí mi usuario para que vayan a seguirme también a TikToks, hubo outfits, buscando ropa en tiendas baratas y así Entonces, este me costó 100 pesos, se me hizo súper sensual, de hecho, demasiado sensual Es chiquito, como de satín, no, no es satín, pero como que simula ser satín, se ve muy sensual, amigos O sea, de verdad, si vas a tener una velada romántica con tu galán, esta es la opción Entonces, me gustó muchísimo, ¿qué opinan? Ahorita me lo pongo para ver si les gusta, si no, está atrevidón, está atrevidón Yo no digo que no Entonces, pues bueno Continuamos con Levi's Esta marca en esta temporada tiene ofertas muy buenas, porque en precio regular, pues sí, está un poquito elevado Pero tiene buenísima calidad, salen buenísimas sus prendas, en lo personal a mí me encanta Y pues esta vez agarramos esta chamarra de mezclilla negra Bueno, es como negra deslavada, está padrísima Chéquense el interior Yo creo que si quieren invertir como en una buena chamarrita, es ahora, porque tienen el 20 de descuento más el 20 de descuento Entonces, está súper bien, porque si vas y la compras de que en noviembre te va a salir en 4 mil pesos 5 mil, 4 mil Entonces, ahorita está muy buena Esta costaba 3 mil 500 y terminó costando 3 mil 500, como 2 mil, 2 mil 500, me parece Entonces, chéquense, está preciosa Estas te duran años y años En talla chica, te las combinas con todo Y pues también me encantó, ¿qué opinas? Ok, y por último Pues la mayoría de gente aquí es mujeres, pero también me ven de pronto hombres Entonces, pues voy a meter algo de hombres por primera vez en el canal Les voy a enseñar que le compré una camisita a mi marido en cuidado con el perro Bastante bonita, súper súper económica Me costó, su precio era 249 menos el 50 ¿Cuánto es? O sea, échenle súper súper económica, de verdad Y me gustó mucho, como muy fresca para ahora que se viene el verano, la primavera Es gran opción Vean, está muy linda esta, pues no me la voy a medir, ¿verdad? Porque pues no soy hombre Pero me gustó, está como muy ligerita Súper precio, súper bonita Y pues ya, esta vez no encontré nada para mí en cuidado con el perro Pero pues compré esta para mi marido Entonces, pues si les gusta, ahí anda en cuidado con el perro Como 130, 150 Y pues ya Y listo amigos, aquí terminó este haul Les dije que esta vez no fue tan jugoso como los de otras temporadas Porque de verdad que, les digo, les comento Si ustedes en sus ciudades sí tienen como gran variedad para escoger en las rebajas Déjenme en los comentarios Al menos aquí en la Ciudad de México La verdad es que sí le tienes que buscar muchísimo Y hay muy muy pocas cosas Entonces, pues bueno, este fue el haul de rebajas Para que vean que sí les cumplo Yo las quiero muchísimo Las veo el próximo jueves Misma hora, mismo canal, nuevo video Los quiero mucho, 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 mucho ¡Bye!